hoy quiero hablar sobre la esperanza y su propósito en su vida y cómo se puede tener esperanza en medio de todo yo escogí como mi texto hoy jeremías 29 versículo 11 al 14 uno de mis pasajes favoritos en la biblia entera dios lo dice así porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros dice jehová pensamientos de paz y no de mal para daros el fin que esperáis entonces me invocaréis y vendréis y orarís a mí y yo os oiré y me buscaréis y me hallaréis porque me buscaréis de todo vuestro corazón y seré hallado por vosotros dice jehová y haré volver vuestra cautividad y os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares donde os arrojé dice jehová y os haré volver al lugar donde os hice llevar del exilio ahora el profeta jeremías él está en jerusalén él está bajo presión severa del gobierno del momento en judá porque está declarando que el juicio viene sobre la inmoralidad de judá y en ese momento en jeremías 29 y en realidad jeremías como que se transporta en el espíritu y el espíritu santo le da un mensaje para el pueblo que está a punto de ser llevado en cautiverio jeremías ha declarado que la ciudad entera será llevada cautiva y ahora él escribe a aquellos que van a estar en cautiverio acerca del hecho de que en medio de sus circunstancias en medio de su desorientación en medio de su prisión que dios tenía un plan para ellos y que dios les daría esperanza en otras palabras usted puede tener esperanza aún en medio de la cautividad cuando confía en dios ahora yo quiero hablar un poco este pasaje particular en jeremías un poquito y hablar acerca de por qué usted y yo podemos tener esperanza no importa cuál es nuestra circunstancia cuando confiamos en dios primero que nada podemos tener esperanza porque dios siempre tiene un plan aún en el exilio aún en los 70 años de esclavitud dios tenía un plan que estaba funcionando para su pueblo el pueblo de israel ellos no podían ver el plan no entendían siempre el plan pero dios estaba obrando su plan yo quiero decirle hoy que si usted está en medio de desesperación y circunstancias que parecen muy difíciles si usted ha puesto su confianza en dios si usted es el hijo o la hija de dios dios tiene un plan y está obrando ese plan en su vida y quiero decirle hoy también que aún así si la circunstancia en la que está pasando es de su propio fracaso o pecado o sataná lo ha puesto en esa circunstancia dios no necesariamente diseñó la circunstancia pero él la va a usar la circunstancia si usted pone su confianza en él él va a tomar todo lo que le está sucediendo a usted y le dará vuelta para bien así que puede tener usted expectativa favorable en lo que está pasando hoy yo digo que sí porque dios tiene un plan así que para los cautivos de babilonia jeremías escribe yo sé el plan que tengo para usted dice el señor dios tiene un plan para su vida hoy y usted puede confiar en eso en lo que usted esté pasando lo difícil que sea usted puede aún tener esperanza lo segundo que quiero mencionar hoy es que dios oirá su clamor ahora escuche nuevamente parte de este texto en jeremia 29 entonces me invocaréis y vendréis y orarís a mí y yo os reuniré y me buscaréis y me hallaréis porque me buscaréis de todo vuestro corazón y seré hallado por vosotros una de las razones por las que podemos tener esperanza hoy es que dios oye nuestro clamor la escritura dice que los oídos del señor están abiertos al clamor del justo así que si usted se siente en cautividad hoy día si se siente en el fondo del mar abrumado por las circunstancias yo quiero recordarle que dios oirá su clamor el tercer punto hoy no es sólo que dios tiene un plan para usted y que dios oirá su clamor usted puede tener esperanza porque dios es capaz de cambiar su situación pensemos en algunas personas en las escrituras abraham tiene 99 años su esposa sarahí o sarah tiene 90 años ella es estéril no han tenido hijos dios les declara que ellos tendrán un hijo van a tener un bebé eso hace que sarah se ría hace que abraham se ría de dios dios los anima que nada hay imposible para él y la escritura nos dice que abraham tiene esperanza que dios puede cambiar su situación de hecho el libro de romanos capítulo 4 versículo 18 dice que contra toda esperanza abraham y la esperanza creyeron así se convirtió en el padre de muchas naciones así como le fue dicho así será tu descendencia en otras palabras abraham creyó en la esperanza cuando la esperanza parecía imposible yo quiero animarlo hoy podrá parecer imposible su circunstancia podrá parecer abrumadora pero dios le dará esperanza él puede cambiar su situación y finalmente hay una señora en el antiguo testamento que creyó que dios podía cambiar su situación su nombre era raab ella vivía en el muro de jericó ahora vinieron espías de este pueblo llamado los israelitas para espiar la tierra de canaán visitaron en su casa cuando lo hicieron ella comenzó a darse cuenta que dios estaba por hacer algo y derribar a jericó delante de este gran ejército de los israelitas ella le habla a estos espías que están en su casa los esconden los mantiene alejados de las autoridades y cuando ellos se van le piden que cuelgue un hilo rojo en su ventana y la escritura dice esto por la fe la prostituta ram al hospedar a los espías no murió con los que fueron desobedientes y en josué capítulo 2 dice que ella colgó el hilo escarlata en su ventana se aferró a la esperanza de que tal vez dios haría algo por su hogar en medio de la destrucción este séptimo día cuando marcharon alrededor de la ciudad siete veces y los israelitas sonaron y gritaron las trompetas los muros de jericó cayeron al piso ahora la casa de rab estaba sentada sobre este muro todo debajo de ella se dio toda su vida se despedazó en un instante y ella estaba en la casa con un hilo rojo colgado de su ventana esperando en dios ese día ella fue rescatada ella y su familia no fueron destruidos fueron sacados de esa casa y pudieron vivir en paz y gozo y esperanza durante los días venideros yo quiero decirle hoy dios lo anima a que cuelgue un hilo rojo en la ventana de su corazón y crea que dios a través de la sangre de jesucristo este hilo rojo es tejido a lo largo de las escrituras en la sangre de jesús el confiar en su sangre colgar su esperanza sobre la sangre de cristo y el poder de la cruz y luego cuando todo ceda y pareciera que todo su mundo colapsó y cayó en pedazos dios puede asegurarlo y hasta cambiar su situación hoy estaba hablando acerca aferrarse a la esperanza y en la parte final del mensaje hablamos acerca de raab colgando un hilo escarlata en la ventana de su hogar ella tuvo esperanza que aún cuando todo se diera cuando su mundo cayera en pedazos ella sería rescatada y su situación cambiaría hoy yo quiero animarlo a que cuelgue el cordón rojo de la sangre de cristo el poder de la cruz en la ventana de su corazón la verdad es que nuestra mayor esperanza está en el plan eterno de dios que aún si morimos aún si somos destruidos en esta vida tenemos una esperanza eterna en cristo jesús en los cielos él ha resucitado de la muerte él está vivo y él es nuestra esperanza para siempre y siempre yo pongo mi confianza en él y yo puedo tener esperanza no importa lo que la vida me traiga yo soy boli bolson esto es mi impacto mundial hoy lo estamos animando a que se aferre a la esperanza y continuamos compartiendo a jesús con el mundo